¡Gracias! 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 Saludos a todos hermanos En el nombre del Señor Jesucristo He tenido los hermanos que estén aquí Bien, y vamos a orar a nuestro teo niño, oye tu bendigo, con un corazón dispuesto, para llamar en nombre de Jesús, y porque nos decimos, Quiero ser más como tú, buena vida como tú, saturarme en tu espíritu, que te fijaras con todo, con todo, quiero ser más como tú, buena vida como tú, que te fijaras con todo, con todo, quiero ser más como tú, buena vida como tú, que te fijaras con todo, con todo, quiero ser más como tú, buena vida como tú,